El astro brasileño Neymar se defendió el miércoles ante cuestionamientos de la prensa por sus problemas de indisciplina. Cinco juegos perdidos por tarjetas, el fracaso del equipo en la Copa América y fiestas después de los partidos fueron algunos de los reclamos al jugador. Tengo mi vida privada, tengo 24 años, soy joven. Ustedes dirán, tengo mis victorias, tengo mis cosas y estoy tranquilo con eso. Pueden criticarme, tengo mis fallas también, no soy perfecto, pero también me gusta salir, me gusta divertirme con mis amigos, tengo una familia y amigos, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo ir a clubes? Consciente de que el entrenador de Brasil buscará apoyar su estrategia en él, Neymar se mostró seguro de su capacidad y dice que ya se concentra en el que sería su primer oro olímpico. Si depende de mí, haré todo para ganar, no me gusta perder, haré todo dentro del campo para ayudar a mis compañeros para ganar los olímpicos. Nunca cruza por mi mente perder, todo lo contrario, pienso en la final en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, con la medalla de oro. Neymar llegó a Teresópolis hace dos días, donde se encuentra en trabajo de integración con la selección nacional. Valeu, gente. Pesos, solo tengo que pasar algunos recados para ustedes.